Continuamos con la ruta de los derechos en esta súper transmisión especial esta vez desde Sánchez Ramírez en el municipio de Cotuí, específicamente en la capital de la provincia Sánchez Ramírez. Señores, y estamos a casa llena en nuestra unidad móvil satelital del Nuevo Diario. En esta ocasión, aparte de Ramón Antonio Soto, Matsiel Jerez, se une otra Jerez, Ginette Jerez, quien también estará con nosotros y además también es reportera de Telecotuí, Televisión Local. En esta ocasión, vamos a conversar con el protagonista, con el superhéroe, que yo digo que hay que ponerle ya un traje de superhéroe con esta labor que está haciendo de llevar a la comunidad de primera mano el conocer de sus derechos, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, que además yo debería decir, Pablo, que tú eres ya talento de Nuevo Diario, ¿verdad? Ya estoy en eso. Tengo una pauta. Escribí en el periódico antes de ser defensor y ahora tengo una pauta en el esquema de ustedes en la unidad satelital móvil. Cuéntanos, Pablo, ¿cómo vamos? Mire, primero, darle las gracias a ustedes. El Nuevo Diario indiscutiblemente ha sido una pieza clave en el esfuerzo de tantos hombres y mujeres del defensor del pueblo de hacer posible lo que nunca se había hecho, de poder trasladar toda la institución provincia por provincia en la República Dominicana para promover y divulgar los derechos fundamentales. Entonces, primero, darle las gracias a ustedes como talento y a la empresa El Nuevo Diario que creyó en este proyecto y se ha sumado de esta manera tan apasionada, tanto ustedes como talento como el equipo técnico que está acá. Y en el caso de Cotuí, específicamente, aunque estamos en la provincia de Sanchez Ramírez, pero ahora mismo estamos en el Parque Duarte. Daré las gracias por el cariño, porque incluso le decía a Jerez que me trajeron una miniatura, uno de los platanos, me trajeron libros y realmente se siente el calor humano. Bueno, ustedes vieron cómo estaba el parque. Hicimos la actividad de alizamiento en una escuela y ese recorrido fue precioso. Por aquí, cuando llegué, me sorprendí. Y la gobernadora y los diputados se sorprendieron también de ver la cantidad de personas que estaba. Entonces, creo que esta ruta de los derechos, este anclaje entre El Nuevo Diario y El Defensor del Pueblo está dando esa sinergia positiva que uno sabía que iba a terminar pasando. Pablo, esta iniciativa, señores, que tengamos en el país ya la figura del Defensor del Pueblo es una conquista para todos los dominicanos. Y que, claro, desde el 2001, que es cuando surge esta figura, nos sentimos la primera vez que se ve como ese despertar del Defensor del Pueblo, porque bien existía la figura, pero esa vinculación con la comunidad en dar a conocer cuáles son los servicios que ustedes dan. Y hoy trasladarse a esta quinta ruta que se hace en la provincia, aquí en la provincia Sánchez Ramírez. Entonces, cuéntanos qué tú nos traes a la provincia, cuáles son esos servicios que están aquí ahora mismo en el Parque Duarte y usted que nos está escuchando, que esté la provincia, puede venir para acá y hay todo un día completo con el Defensor del Pueblo. ¿Cuáles son esos servicios que se están ofreciendo aquí y cuáles otras actividades se van a estar desarrollando durante todo el día? Bueno, nosotros, aparte del proceso natural de captura de casos, lo que son reclamaciones, orientaciones o quejas del ciudadano y la ciudadana frente a la administración pública, hemos traído una serie de instituciones que son de las que normalmente no solicitan el ciudadano que se acerca. Está Senasa por el tema de salud, está Promipime por el tema de los préstamos y el apoyo a la micro y mediana empresa, que es creación de empleo, generación de riqueza. Tenemos la parte de adultos mayores con el CONAPE, entre otras instituciones como SUBEN o el Súperate, también está. Por lo tanto, no hemos querido únicamente venir desde el punto de vista institucional, sino que hemos venido acompañados de aliados estratégicos, respetando la institucionalidad democrática. Ellos tienen un rol, nosotros no transgredimos ese rol, pero sí exigimos que al ciudadano se le brinde salud de calidad, que tengamos las oportunidades para los adultos mayores, que aquel dominicano o dominicana que tenga una iniciativa y no quiera depender de una ayuda, una asistencia o un favor de un político pueda montar su negocio y eso le da la independencia, que le permite tener la capacidad económica, le da la libertad. Y así mismo voy recogiendo información, por ejemplo, que tuvieron aquí a varias figuras y uno de los puntos de lo cotruzano es justamente la descentralización, porque tanto las minas que tienen como la parte que tiene que ver con la agroindustria le ha permitido tener capacidad económica. En caso de las minas hay una ley que le genera de alguna manera u otra una inversión mayor para la provincia y eso implica justicia, eso implica desarrollo y esa justicia social es lo que he podido captar y son de los mensajes que a través de la plataforma del Nuevo Diario nosotros tratamos de replicar a nivel nacional y por eso esa vinculación estratégica. Una cosa es la comunicación que se puede dar con el defensor del pueblo y otra cosa es la difusión y divulgación a través del Nuevo Diario para que la gente entienda cómo está pensando cada provincia y podamos unirnos en un plan general de nación que es lo que amerita República Dominicana. Pablo, en el caso de la provincia Sánchez Ramírez, tenemos ya varios años demandando de los diferentes gobiernos y de las diferentes procuradurías generales de la República ya pasada y la actual, que se construya una nueva cárcel pública en este municipio. Hay una situación penosa, inhumana prácticamente. Lo que se puede observar en la cárcel pública de Cotuí es algo terrible. Una gran cantidad de reclusos que son seres humanos, apiñados como sardinas en el interior del recinto carcelario de este municipio. El Consejo de Administración de los Fondos Mineros adquirió en la sección de Comunidad de Guanábano los terrenos y esos terrenos están ahí prácticamente validos, esperando que el gobierno central o que los gobiernos y que las autoridades den el primer picazo para el inicio de esta obra, que de una u otra manera está llamada a mejorar las condiciones de estos seres humanos que se encuentran allí, pasando las mil y una noches. Me gustaría escuchar la opinión del presidente o coordinador general, director del Fesor del Pueblo, con relación a esta dramática y triste situación. Estando yo acá, por eso decía que hay una serie de actividades concomitantes. Ah, y también hay que agregar el caso, por ejemplo, del abandono de las edificaciones del Tribunal de Niñas, Niños y Adolescentes, próximo a Luteco, que se ha convertido en una ruina. Se inició, creo que fue en el gobierno del doctor Leonel Fernández, y eso se abandonó ahí y prácticamente no se le ha dado ningún tipo de seguimiento. Entonces, concomitantemente, se decía, y gracias por la pregunta, Jerez, que estando el defensor acá, hay un equipo que está desplegado, en este caso los dos adjuntos. Ana Martich está ahora mismo viniendo a la cárcel, junto con Harold Modesto, el secretario general, para hacer una inspección de la cárcel, porque hay que significar un tema de la dignidad humana, y en esa cárcel, con la densidad de la población que existe, y por el hecho mismo que ha sido una crítica del defensor del pueblo continuamente, con la cantidad de presos preventivos, nunca vamos a tener una cárcel con los niveles mínimos de reinserción, que implique educación, garantía alimentaria, y espacio físico de calidad para garantizar la salud. Eso sería imposible en República Dominicana con esa densidad. De 25.000 presos que existen en República Dominicana, 16.000 son privados de libertad, mediante, medida de coerción, justamente de este tipo. Por lo tanto, nunca vamos a tener unas condiciones mínimas para que un privado de libertad pueda entender que cometió un error y que se reinserte a la sociedad dominicana, entendiendo justamente que tiene que reivindicarse. Ahora, la construcción, que es un tema que lo estoy apuntando, justamente como parte del trabajo que hace el defensor del pueblo, es lo que tengo que indagar, al igual que la conclusión del Tribunal del Niño y Niña y Adolescente. Por eso el defensor se traslada, porque para nosotros es más fácil tener la cercanía con el ciudadano, en este caso con líderes comunicacionales como eres tú, como son ustedes, para poder ir captando situaciones, y es parte del trabajo del defensor del pueblo en cuanto a su función de fiscalización. Y mediar. Mediación. Tenemos situaciones aquí que la misma gobernadora me estuvo abordando, pero también tenemos temas de fiscalización como la que tú planteas. Pablo, estar usted aquí hoy en la provincia de Sánchez Ramírez con todo este equipo viene siendo un alivio, y voy a ir en la misma línea del colega, ya que nosotros como canal habíamos hecho incluso un reportaje de ese edificio abandonado que se pretende trasladar al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes y Tribunal de Tierra. Tierra tiempo atrás, estuvimos interesados por esa parte, pero aparte de todo eso, como ya el compañero lo abordó, yo quisiera saber el impacto que produce traer la ruta del derecho aquí en la provincia de Sánchez Ramírez, porque si bien es cierto, en nuestra provincia a veces se ve en la necesidad de que lleguen este tipo de actividades, y yo quisiera ya desde su punto de vista cómo esto viene a impactar a la provincia. Mira, nosotros aparte del trabajo que venimos haciendo con el Nuevo Diario y que puede verse desde el punto de vista patriótico, ¿qué le significaba? Nosotros creamos estructuras de participación social, como son las mesas comunitarias, como son el defensor universitario, el defensor escolar, el voluntariado, porque esto es una voz mutua. Para nosotros poder fiscalizar necesitamos que el ciudadano se acerque a nosotros. Por lo tanto, aparte de crear confianza, tenemos que crear las estructuras que nos alimenten información. Esas actividades que estamos realizando con mujeres en la tarde, con jóvenes en la tarde, van a crear esas estructuras de información, pero la conferencia en la gobernación invita al voluntariado de las mesas comunitarias. Entonces, además del defensor entender que un alto porcentaje de la sociedad dominicana, mediante una encuesta que hicimos, no conoce sus derechos y sus deberes, el defensor se acerca, promociona y divulga, pero al mismo tiempo crea estructuras para que le mantenga informado y a través de todo el sistema que nosotros hemos podido desarrollar, que incluye certificaciones internacionales de ISO, por ejemplo, en antisoborno, en cumplimiento gubernamental y en servicios de calidad, y una plataforma virtual que hicimos que nos permite, a través del programa de Naciones Unidas, poder tener los casos. Hemos podido lograr que cuando nosotros llegábamos el 15% de la administración respondía al defensor, hoy el 100%. Nosotros antes de llegar entraban aproximadamente unos 1.000 casos, ya estamos trabajando anual, en el promedio 10.000 casos. Y el año que más casos tuvimos fue el año pasado con 14.000, entre reclamos, quejas y orientaciones. Por lo tanto, este trabajo de cercanía a la sociedad, a los ciudadanos y las ciudadanas, lo que va a implicar es un aumento de los casos, pero también el cumplimiento de la función de creación de ciudadanía responsable que implica el defensor del pueblo. Bueno, en ese orden, Pablo, cuéntanos cuál ha sido tu mayor satisfacción hasta ahora en este cargo. Mira, yo creo que poder llevar la magistratura moral. Yo creo que el servidor público se tiene que sentir confiado y contento de poder hacer su servicio apegado a la ética, apegado a la moral. Y en ese sentido no es Pablo. Es el equipo que me acompaña, que ha entendido la mística de trabajo de Pablo Ulloa, y ha respetado el esfuerzo para poder lograr la credibilidad y legitimidad que no tenía el defensor del pueblo. Llegamos a una institución que todas luces, todo el mundo sabe, que era de los órganos del Estado, que eran desapercibidos. Ahora el defensor tiene voz propia, ahora el defensor puede representar, puede ayudar a la administración, puede ayudar al ciudadano, puede formar, y eso implica un fuerte esfuerzo. Me tocó la experiencia, gracias a Dios, de poder crear el Tribunal Constitucional, y hoy me toca la experiencia y la oportunidad de crear el defensor del pueblo en su justa dimensión. Esas son experiencias que solamente Dios le puede dar a un hijo de él, y es de la parte que yo me llevaré con mucha alegría, el poder haber contribuido a la República Dominicana en la construcción de sus dos órganos de garantía de derechos. Uno desde el punto de vista jurisdiccional y otro desde el punto de vista operativo, que es el defensor del pueblo. Para mí termina siendo una satisfacción poder pasar por una institución, dejar un sello, y que ese sello perdure en el tiempo, porque eso se trata el servicio público. No aspiro a más nada. Pablo, en ese sentido, mensaje final para, en esta parte de esta ruta de los derechos para el pueblo de, para la provincia de Sánchez Ramírez, para la gente de Cotuí y sus demás municipios de acá. Primero, agradecerle la confianza al nuevo diario y al defensor del pueblo. Reiterarle justamente que lo que estamos haciendo es un trabajo patriótico, democrático. Estamos promoviendo los espacios para que la gente pueda decir dónde están los errores, pero también estamos trabajando para ver cómo ayudamos. En la escuela que estábamos, tomamos una serie de informaciones para poder ayudar al director del centro y a la gobernación, y esa es la mística, escuchar, procesar y notificar a la administración para entonces, si ellos no responden, podemos lograr un fin, y si no, podemos litigar. Pero también tienen la parte de mediación que ha sido muy efectiva y también está el tema relacionado con la formación y la educación que es crear esa conciencia ciudadana y eso va a implicar la constitución animada que transmitimos aquí en la unidad móvil y que gracias a Dios tenemos las pantallas, implica el trabajo que se está haciendo en las escuelas, implica el traslado de los dos adjuntos, tanto de Ana Martí como Darío Nin, hacer funciones que le procura la ley y que yo he delegado justamente en ellos para que podamos tener todas las variantes del Defensor del Pueblo en el territorio y que mejor que en el parque tener justamente estas carpas que permiten que el ciudadano se pueda acercar, nosotros registrar y buscar soluciones. Bien, muchísimas gracias a el Defensor del Pueblo Pablo Ulloa en esta ocasión en la Ruta de los Derechos desde la provincia Sánchez Ramírez. Agradecemos también la conexión que se hace por Radio Universitaria Uteco 94.9 así como nuestra transmisión por televisión en Ruta 66. Nosotros vamos a una pausa todo el que está escuchando acérquese aquí al Parque Duarte están las carpas donde estarán tomando sus reclamos y demás todas las orientaciones del lugar que ustedes necesiten de la Defensoría del Pueblo y luego de esta pausa continuamos con muchísima más información y muchísimo más de todo esto que estamos haciendo aquí en la Ruta del Defensor en la Ruta de los Derechos. de los Derechos. de los Derechos. de los Derechos.